Muy buenas, soy Imbo y esto es Wario Land 4. Y en este vídeo os voy a mostrar todos los bosses que hay. Empezando con el primero de todo, que es el berenjena. El berenjena... Aunque estoy en el modo difícil así que solo me dejan 30 segundos para matarlo. Ahí vamos, haciendo pesas. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Yahú! Pues este es el primero. Segundo boss, planta carnívora. Ya no me acuerdo de mi cosa o me ataba. Bueno, sí, sí, sí me acuerdo. ¡Vamos! Ah, no le he dado. ¡Ah, ah, ah! Si me toca la baba me transformaba en zombie, creo. ¡Ah! ¿Ves? Soy un zombie. Ahora. ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, no! ¡Y se ríe de mí! Ya verás. ¡Ah! ¡Que baje ya! ¡Ah! No le podía dar. ¡Eh! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! Nunca me escapo de esto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me quedan dos toques ya Vamos, vamos, vamos Un toque más Ahí, ahí Gua, gua, Wario Bien, bien, bien Me lo paso un poco rápido Guay Próximo boss El reloj Reloj de cuco Vamos, vamos Vamos Ah, no he podido Ahí, ahí Ah, no, los pollos Que no, que no Deja de tirar pollos Eh, no, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Deja de tirar pollos ¡Suscríbete y activa la campanita!